Música Hace tres meses padecí yo, me metieron al hospital por escleritis nodular y me pusieron una quimio, quimioterapia aquí en México y después cuando ya regreso aquí a México, porque me dio miedo, yo vivo en San Antonio y me dio miedo estar allá sin apoyo y todo y conocer médicos buenos aquí en México y yo vine aquí y me pusieron otros dos tratamientos porque no mejoraba de mi ojo, pues el ojo muy rojo y todo y me pusieron otros dos tratamientos de quimioterapia aquí fue cuando empecé con el tratamiento del frío y se me ha quitado todo o sea, he respondido al 100% y se me ha quitado, o sea, ya no ocupé más quimios ni nada me pusieron muchos esteroides, cortisona en cuerpo y en el ojo, gota porque esta enfermedad me decían que es autoinmune, o sea, que no saben de dónde viene y que puedo recaer en cualquier momento entonces hasta ahorita que tengo todo lo frío no he recaído ni nada y es lo que se quedaron todos sorprendidos porque estoy muy bien es una experiencia muy emocionante o sea, con estas terapias fue algo muy impresionante porque todo se me ha quitado y se me ha quitado todo, o sea, he mejorado al 100% antes me preocupaba de todo, o sea, tenía mucho estrés también y me preocupaba de todo, o sea, muy estresada para todo en el trabajo, en lo que tenía que hacer también los varices, yo tenía muchos varices y ha mejorado mi piel también el estrés, como le digo, o sea, ya no, o sea, se siente uno bien relajado ¿sabe qué me dice mi niño? Dice, mami, qué bueno que sigas viendo porque ya no eres corajuda me dice, mami, qué bueno que vayas y ahora cada que vengas para que vayas con mi, o sea, con mi tío para que sigas con tus terapias porque ya dice que ya no soy corajuda ¡Suscríbete al canal!